¿Qué será? ¿Qué será? Tenemos que investigar ¿Qué será lo que hay? ¿Qué será? ¿Qué será? Este juego va a empezar ¿Qué será lo que hay? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Julie! ¿Julie? ¿Dónde está? ¿Ustedes la vieron? ¡Juanchi! ¡Acá estoy, Juanchi! ¿Lo vieron a Juanchi? ¿Por qué puerta? ¿Por esta? ¡Juanchi! ¡Julie! Escuché, ¿dónde estás? Pero, ¿ya la escuché? ¿Cómo puede ser? ¡Ah! Se me ha escondido atrás de una puerta Por esta ¡Te encontré! ¡Uy, ah! ¡Julie! ¡Qué verde que estás! ¿Cómo? No te entiendo nada No, definitivamente no sos, Julie Amigos, no encuentro a Julie ¿Me ayudan a buscarla? ¿Se fue por una puerta? Ah, por esta ¿Por esta? ¿A vos? ¡Te encontré! ¡Sí! ¡Qué buenos que son buscando, amigos! Yo también los estaba buscando porque preparé un nuevo acertijo ¡Qué divertido! Estamos listos para tu nuevo acertijo Muy bien Pero es que no te dicen Sí ¿Qué animal escondido detrás de estas puertas es el animal más alto? Muy bien Amigos, ¿me ayudan a encontrar la respuesta? Bien, pasemos a la primera puerta A ver, Juanchi Despidemos a ver qué vemos ¡Veo unas orejas muy largas! ¡Es un conejo! ¡Ay, es igual a mi conejo chicho! El que come muchas zanahones Y ese Muy bien Pasemos a la segunda puerta A ver si encontramos un animal más alto A ver, a ver ¿Hola? ¿Hay algún animal alto ahí? ¡Uy! ¡Ladridos! ¡Uy, el sapo! El mismo sapo de antes Pero ¿cómo puede ser? Yo escucho un ladrido Y los sapos no ladran Y no es alto el sapo Tiene que haber un error ¡Y Tito! ¡Sapito! ¡No es tonto! No, ese es otro juego Bueno, yo después te llamo Chao A ver, Juanchi Fíjate ahora que me parece Que está el animal Que tiene que ir ¿Podemos abrir? Sí A ver A la una A las dos Y a las tres ¡Guau! ¡Un perro! Mirá qué divertido que está Como mueve la cola Sí ¡Qué simpático! Muy bien ¡Una jirafa! ¡Qué alta que es! ¡Uy! ¡Saltísima! Pensemos Vimos Un conejo Un perro Y una jirafa ¿Cuál es el animal más alto? ¡Sí! ¡La jirafa, Juni! ¡Muy bien! ¡Qué bueno que son Resolviendo acertijos! Y ya que son tan expertos En animales altos Les cuento algo Sobre la jirafa ¡Dale! Ustedes saben que Las jirafas tienen El cuello tan, tan, tan largo Para poder llegar A las hojas más altas De las copas de los árboles Que son las que más Le gustan comer ¡No son fascinantes! Pero qué sabía Que en la naturaleza Tiene el cuello Bien, bien, bien largo Para llegar a la comida Más alta Sí Bueno, y ¿Vos sabés Cuántas manchas Tiene una jirafa? ¿Cuántas? ¡Uy! No sé Nunca se las conté Ah, bueno ¿Las querés contar? ¿Las querés contar?